Uno de los peores sonidos que un padre de familia puede escuchar es a su hijo llorando en la noche, atormentado por el hambre. Muchos padres viviendo en pobreza oyen este grito y no pueden hacer nada porque no tienen alimento. Pero Dios todo el tiempo escucha las voces de los pobres y de los vulnerables. Hay suficiente comida para alimentar el planeta. Creemos que con su ayuda y con el compromiso de muchos gobiernos y las Naciones Unidas podemos terminar con el hambre para el año 2025. Somos una sola familia y podemos hacerlo. ¿Quieres tú unirte?